¿Qué es la ley de austeridad republicana? Ley de austeridad republicana. De eso se trata parte de lo que vamos a hacer en la Cámara de Diputados esta semana. Se trata también de apretarse el cinturón, de hacer más con menos. Es un compromiso de campaña que hizo nuestro entonces candidato presidencial, hoy titular del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero también quienes lo acompañamos en esta contienda del 2018. Es un asunto que tiene que ver con el dispendio que venían haciendo los malos gobernantes, los malos funcionarios, como si fuera dinero suyo, gastaban a diestra y siniestra. Y entonces, repito, hoy se trata de hacer más con menos. Se trata también de acabar con los privilegios de la alta burocracia. No solamente estamos eliminando gastos superfluos como el uso de celulares o de ser hospitalizados en instituciones de lujo, ¿no? Se trata también de ahorrar lo más posible para poder canalizarlo a los temas que más necesitamos resolver, como es el de la marginación, el de la pobreza que existe en nuestro país. Pero hay un asunto que me parece trascendental. Hoy vamos a hacer una modificación a esta ley. Se trata de eliminar también el hecho de que muchos altos funcionarios, terminando su cargo, se iban a trabajar a la iniciativa privada, pero no a cualquier lugar, sino que se iban a trabajar al sector que ellos estaban regulando. Es increíble ver cómo hoy en la iniciativa privada, por ejemplo, del sector petrolero, hay exfuncionarios de Pemex. O en el sector eléctrico, hay exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad. O en el sector financiero, hay exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda. Ahí está el ejemplo de José Antonio Mead. ¿O a poco creen ustedes que lo contrataron porque es un gran economista en un banco que tiene importantes activos aquí en el país? Lo contrataron por la información privilegiada que ha manejado. Por eso, nosotros vamos a hacer una modificación y a prohibir que cualquier funcionario público que haya regulado un sector pueda trabajar en ese sector de manera inmediata a su renuncia. Tendrán que pasar 10 años para que pueda tener una oportunidad de trabajar en ese sector para que no malutilice la información privilegiada que obtuvo siendo funcionario público. Hacer más con menos, quitar los privilegios y poder canalizar los ahorros a las necesidades más importantes como podría ser que haya medicinas gratuitas donde, por cierto, en el 2020 los diputados vamos a etiquetar más de 6 mil millones de pesos. Nos estaremos viendo próximamente en este tipo de cápsulas donde quisiera yo compartir con ustedes parte de lo que hacemos en la Agenda Nacional. Soy Benjamín Robles y estoy a sus órdenes. ¡Gracias!